Música Buenas, hoy vamos a hacer pollo a la Coca-Cola Los ingredientes son Pechuga de pollo, pimienta negra, ron, cebolla, sal, ketchup, aceite de oliva, Coca-Cola, una pastilla de carne y agua Música Lo primero que hemos hecho ha sido cortar una cebolla y echarla en una cacerola con el fuego medio y esperar que coja un poco de color Una vez que la cebolla ha querido color, vamos a coger la pechuga de pollo que hemos usado pigmentado y la echamos aquí hasta que sellen todos los lados Una vez que se ha sellado todos los lados del pollo, le echamos un chorrón de ron Un chorrito bastante generoso Y subimos el fuego para que se evapore Una vez que se ha evaporado el ron, le echamos la Coca-Cola Bueno, bajamos el fuego también Y a que esté el fuego bajo, le echamos la Coca-Cola Un vaso de agua con media pastilla de pollo Y un chorrito de quecho Y esperamos que todo se concentre y vaya cayendo sabor Después de haber dejado hirviendo el caldo con el pollo unos 20-25 minutos Ya tenemos el plato hecho, solo falta retirar y apartar Como veis, ya tenemos nuestro pollo a la Coca-Cola Le hemos acompañado con unas patatas fritas Espero que os guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video